Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy tenemos el... bueno, hoy... Entre otros hoy, tenemos el coliseo de estos dos de arriba, Miss Father Day y Mr. Seven. Me parece increíble que estos personajes de sus fases, aunque tienen pinas ya bastante facilitos, ninguno es tan random como el de la primera de Wiper. No sé, el de la primera de Wiper me parece súper random, pero bueno. Bueno, fuera ese tema, voy a enseñaros como me paso los cinco bosses de este coliseo. Nos vemos ahora con el primer boss, Igaram. Muy buenas, estamos ahora contra Igaram. Se puede llevar un equipo completamente INT y seguramente sea más worth it, porque se mete un escudo contra todo tipo de daño que no sea INT, pero bueno. Este es un equipo completamente free to play. Y tampoco es un boss excesivamente difícil como para necesitar el equipo completamente INT. Vamos a pegarle con... yo creo que voy a añadir a bustearlo ya en el turno 1. Turno así, a tope. Estoy loquísimo, ya me conocéis. Y nada. Seguramente pegue un pequeño corte porque acaban de interrumpirme, pero nada. Pues nada, lo que queda es pegarle, nada más. Pues también no me salió esto, como yo creía. Esto te hace seis mil de daño cuando bajas del 50% de la vida y te mete bling random al equipo, pero como tengo dos turnos de cadenas, como tengo más de dos sockets, creo que tengo tres niveles en cadenas, pues da un poco igual. Voy a pegarle con esto. Porque ya no hace nada cuando le quede menos vida, o sea, atacará normal. Bueno, no sé si volverá a hacerlo de seis mil de daño, la verdad, no tengo ni idea. Le voy a pegar así. Y ahora acabamos con él de una manera completamente fácil, sin ningún tipo de problema. Y cuando yo acabamos con él, quiero decir que acabamos con él en el siguiente turno. Sí, sí que te lo hace cada vez, parece, lo de los seis mil. Una vez le bajas del 50% de la vida. Solo te hace seis mil de daño, parece ser. No me vas a cagar, hombre, ya verás. Con el especial de Mihawk, ahora, cuando le quede tanta vida como veis ahí. Y nada, ya veis, que haciendo el subnormal como estoy haciendo, se puede pasar fácil esta fase. Nos vemos ahora contra el siguiente boss, que creo que son los Unlucky, si no me equivoco. Nos vemos ahora contra ellos. Bien, aquí estamos contra el segundo de los bosses, los Unlucky, si que eran. Lo pongo ahora a grabar, porque, bueno, ya sabéis, antes del boss, para que veáis el preventivo y todo esto. Si no, me empano mucho y lo pongo en mitad del boss. Normalmente lo pongo antes. Y aquí van. Un Wesson Lucky. Teoría que no tiene un contador. De tres turnos. Ahí está. Y si no matáis a esta gente antes de que lleguen los tres turnos, pasarán cosas muy feas. Voy a pegarle normal este turno, que tengo varios orbes buenos. Y así en el siguiente aprovecho el... Es más, voy a usar el especial de Enel. ¿Por qué? Porque cuando quiera hacer el Burst, lo haré con el especial de Usopp Impact. No con el de Enel. Porque Enel solo potencia por 1,5 a los amarillos. Así que... Podemos aprovechar todos los turnos que queramos... Pegando normal hasta antes del especial del tío este, del contador. Porque una vez llegue el contador, deberíamos matarlo. Si no... Nos hace un montón de cosas que es mejor que no las hagan. Entonces podemos aprovechar esos dos turnos que hay antes de que la cuenta atrás llegue a cero. Para pegarle. ¿Por qué? Porque con el combo Garp y... De Bon Clay. Tenemos asegurados los orbes amarillos. No hace falta guardar orbes de los turnos anteriores. Entonces... Podemos gastar como el especial de Garp o el de Enel. En turnos anteriores. Para así poder hacerle más daño... A los Unlukis. Solo con el buff que mete Duffy a orbes ya deberíamos poder... Con ellos. Y... Por encima tenemos el de Usopp Impact. Para redondear la jugada. O sea, vamos también a Usopp. Ni lo había visto, la verdad. No me había fijado. Y ahora, teóricamente... Deberíamos acabar con ellos de una manera bastante... Fácil, sencilla y para toda la familia. Bien. Ahí está. Muy facilito este boss. Y nos vemos ahora con el siguiente. Creo que era Miss Golden Week, si no me equivoco. Nos vemos ahora. Muy buenas a todos. Se les acaba de ir completamente la olla con... Con este boss y entré sin querer. El preventivo es bastante... Toca huevos. Primero, te conviene todos los orbes en Dex. Como estáis viendo todos mis orbes. Te reduce el ataque del equipo... En un veinteavo durante 99 turnos. Eso es bastante. Y además, hace 2.900 puntos de daño al entrar. Este... Este... Este boss, cuando le bajas más del 50% de la vida... Le mete 6 turnos de silencio a los capitanes. Así que vamos a pegarle a tope a... A la señorita Miss Golden Week. A ver si le bajamos... El 20% de la... El... Bueno... Y si hago esto... Porque está reducido el daño, pero no el daño especial, supongo. Ahora me la peto un turno y la cacha. Ahora dejamos que nos ataque. Que debería... No sé si lo hace... Sí, lo hace obviamente sin ser el turno de atacar. Mete el silencio. Ah, no, claro. Hizo directamente la habilidad de... De... Por debajo del 20% de la vida. Porque la dejé por debajo del 20% de la vida. Pero bueno, que nos sirve igual. Para el caso es lo mismo. Porque también mete silencio. Solo que al otro capitán envía el nuestro. Así que da igual. Ya veis. Súper fácil. Tenéis que bajar en la mitad de la vida. O dejarla por debajo del 20%. Y entonces usáis al especial de barba blanca. Barba negra. Y ya está. Ultra mega fácil. Nos vemos en el siguiente. Que es... Miss Monday. Sí, Miss Monday. Bien, aquí estamos con la... Con la fase anterior a Miss Monday. Vamos a ver si consigo ponerle un orbe a Tach en este turno. Y así con Gucci tenemos... Tenemos un turno... O sea, tenemos todos los orbes azules. Vamos a... O sea, esta tía no tiene nada especial. Simplemente... Mira, tengo el orbe perfecto para Tach. Perfecto. Simplemente... Al cuarto turno... Hace una especie de cosa rara. Las páginas que estoy viendo no pone nada. Entonces, bueno. Vamos a usar el especial de Luchi. Para tener todos orbes azules. Vamos a usar el especial de Tach. Para que en el siguiente turno... Tener el mayor número de orbes azules. De manera natural. Vamos a usar el especial de Kaku. Que dura dos turnos, recordad. Entonces lo usamos ahora. Y lo usaremos... Y se aprovechará en el siguiente turno. Y usamos el especial de Enel. El otro Enel. Como veis, le falta un turno para... Para llegar al máximo. Entonces... Se llegará al máximo en el siguiente turno. Así que en el siguiente turno... Los orbes que vengan azules. Más el especial de Kaku. Más el especial del otro Enel. Será lo que haga falta. Por si no matamos a Miss Monday en este turno. Lo cual yo creo que debería pasar. Pero bueno, vamos allá. Tiene... Dos millones y medio de vida. Y bueno. No le he bajado tanto como... Como yo pretendía. Pero bueno. Podemos usar el especial de Kapone. En este turno. Bueno, Taj y Kapone no son... No son... Pre-to-play. Pero bueno. El especial de Taj influye. Y el de Kapone influyó en este turno. Esa vida que le bajamos. Fue completamente free-to-play. Entonces... Montad el equipo con... Como veáis. Tenéis que bajarle esa vida que le queda. En este turno. Con los personajes que tengáis. Le pegamos y... Debería... Morir muy fácil. Este personaje. Ay... Madre mía. Bueno. Sin más dilación. Vamos a la última de las fases. Que es la de... La del... Miss Father Day. Y Mr. Seven. Me parece una unidad increíblemente buena. Y tenéis que farmearla. Pasad de Hawkins. Está claro. Nos vemos ahora. Bien. Aquí estamos en la fase anterior a Miss Monday. Me dejé pegar con la Tortuga nada más. Esa vida que me falta me la quito ella. Y más o menos tengo los especiales cargados. Así que vamos allá. Nos curamos un poquillo con las dos carnes. Porque no tengo el... No tengo puesto el Coffin Boat. Tengo puesto el Sunny. Entonces... Aún te puedes curar con este equipo. No es como... Con el... Con el Coffin. Y... Vamos a... A pegarle a este... A este coleguito. Bueno, coleguita. Vamos a usar a... A... A Doffy en esta sala. Porque... En esta sala, joder. En esta pantalla. Porque el... El... Vendré que usar a Golden Pound. Porque si no me va a quitar 12.000. Y prefiero que no me lo quite. Porque... En la siguiente sala. Eh... En la siguiente fase. La... La tía. La... Bueno, la pareja. Porque es una pareja. Te... Te... Te quita los efectos favorables que tengas. Y ellos te meten... Eh... Eh... Potenciación de Orbes. Ellos te potencian los Orbes. Por 1,05. Por lo tanto, Doffy en la siguiente fase. Es... Durante 99... 90 y pico turnos que lo hacen. Entonces. El boost Doffy de Orbes. Es... Inútil. Porque no puede... No puede... Boostear Orbes. Porque ya están boosteados. Dejamos a Luchi de... De... Último. Porque tiene el... Tiene el Orbe... Azul. Ah. Vamos a... Vamos a usar el especial de Koza aquí. A ver si matamos a... A esta tía. Y vamos a por ello. Quizás... Mi Hawk tiene más... Más ataques que Koza. Pero bueno. Ahora no debería atacar. Debería que darle un turno para... Para esto. Ahí está. Ahora se vuelve inmune. Ahora se vuelve inmune a los Felice. Lo cual es bastante... Bueno. Pues vale. Y le pegamos con todo. Voy a intentar no pegar con el... 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 El Mi Hawk. Que tiene... El Orbe. Porque así ya se lo dejo para la siguiente fase. Porque el... Mis... Mis... Eh... Father Day y Mr. Seven es azul. Es una humildad azul. Por lo tanto... El Orbe Verde me... Me favorece. Aparte ya... Ellos me potencian los Orbes. Es de una barbaridad. Por lo tanto... Lo aprovecho eso ya. Y... Y nada. Ahora vamos a por... A por esta gente. Primero usamos el doble... Doble Mi Hawk. Y le quitamos a todos el 51% de su vida. Luego usamos el... 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 El Zosan Sunny. Que ya veis que llevo el Sunny en vez de llevar al... Al... Al Coffin Boat. Para esto... Para este punto. Para... Eh... Borrar a la gente que está... Que está alrededor de... De... De los tíos estos. Y ahora vamos a pegar con todos menos con... El Mi Hawk que tiene el Orbe. ¿Por qué? Porque... Tengo un capitán... Con... Con silencio. Por lo tanto... No me... No me compensa... Gastar ese Orbe ahora. Porque no lo gastaría en nada útil. O sea... Se gastaría con la mitad de poder que podían... Tener de verdad. Si... Si tengo... Los dos capitanes para potenciarlo. Aguantamos un turno más. Qué pena... Qué pena que no tocara el Orbe Verde... En... En alguna de las Unidades Verdes. No tiene ningún... Ningún especial por debajo de X vida. Esto lo hace... Cada tres turnos. Lo de ponerte... Todos los Orbes Bombas. No es nada especial de... 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 Porque lo haya dejado por debajo de esa vida. Y te los fija además. Los Orbes Bomba. Ahora hay que procurar no hacer Grades. E ir con mucho cuidado. Porque con la vida que tenemos... No creo que me mates... Ese... Ese... Ah no... No explota. Vale, vale. Si lo matas... Ni explota la... La bomba. Vale. Eso es bueno saberlo. Pues nada. Aquí tenéis el... El... El Coliseo de... De esta increíble Unidad. Yo la recomiendo. Que la farméis. Cualquier equipo... Quick... Se basa básicamente en estas Unidades. Así que ya sabéis. Subirle especial lo máximo que podáis. Y... Y nada. Bueno. Voy a aclarar que lo que acabo de decir es broma. Voy a suponer que la gente lo entiende. Pero yo por si acaso. Después no quiero responsabilidades civiles sobre... Eh subía a este tío y me dijiste que era la polla. No, no lo es. Ya os lo digo yo. Pues nada. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que será el de Freezer seguramente. Chao.